hola holi hace mucho que no le estrellé un vídeo bueno por problemas perdí el celular me lo robaron así que dejé de subir contenido pero bueno en esta oportunidad es muy importante ya que se celebra el 13 aniversario de girl generations 5 de agosto muchos me preguntaron cuál era mi colección muchos saben que soy so one hace mucho desde el 2007 realmente así que aquí les mostraré mi colección espero que les guste el vídeo y recuerden gg forever so one forever bueno comencemos no lo haré en orden cronológico así que discúlpenme si cojo un álbum lo muestro para hacerlo un poco más rápido y el vídeo no dure cinco mil años así que vamos es el primer álbum hay unas fotos muy lindas aunque son muy básicas pero se ven hermosas todas como se dan cuenta ya un guardo estas cositas que mandan en la empresa así que no se quedan las muevo no se quedan las muevo aquí tengo el first mini álbum G Sansunny me enamoró desde el primer momento Fue amor a primera vista Por supuesto con Taeyeon también Esa es una nueva generación Ok. y una toda visualizante esta cosa hermosa esta cosa la baby baby la baby baby aquí tenemos el de boise una joyita tenemos aca el Mr.Mister creemos stickers, si no los tengo ahi, no los he usado, no pienso hacerlo todas hermosas tengo el Mr.Taxi el R&B R& creo que este fue el diseño no, bueno el algo en si y lo que viene esta muy esta muy curva pero esta cajita de DVD como que no, no le da no le hace, no le merece hacemos aca el HUD tenemos el Logan Girls no tengo esto aquí tenemos el Flubber Power todas divinas esta es mi canción favorita el Paparazzi y el Paparazzi el Galaxy Supernova el Galaxy Supernova no le hace vamos a ver si lo hagan el Google porción coreana el agor boy el grupal el agor boy version yuri el agor boy version sony se dan cuenta porque esto se ya no lo ha abierto de repente mas adelante el agor boy version yuri porción fío porción fío y version tiffany del agor boy juna ustedes dirán ya lo mostraste, bueno tengo dos juna y una Acá tengo la versión de Siohiyuu, el primer álbum japonés. Tenemos el signo Pakti, el Zuni me mató acá, me mató. Lionheart. Y la versión, si piensas. Y también tenemos el Holiday Night. En ambas versiones, por supuesto. Tenemos el My Voice de Seiyoung, que es en ambas versiones. Tenemos también la versión Deluxe en ambas versiones. Tenemos Something New. Tenemos el This Christmas. Adoro este álbum. Tenemos el I. También tenemos el Y. También tenemos las dos versiones de Purpose. Bueno, creo que fue una versión solamente. Pero quise comprar las dos para conseguir los dos posters, si no me equivoco. Tenemos acá la versión de OGG. Aquí. Uno lo deja abierto y el otro si lo deja cerrado. Tenemos aquí. Tenemos el Dear Santa. Este disco lo abbe. Tenemos aquí. Tenemos el Nummer. el color tambien y el trinco este vamos a la y just wanna dance tiffany tiffany lips on lips y 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 por último pero no menos importante un poco de mercs no tengo mucho y 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 una amiga que lo vendía y 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